¡Suscríbete al canal! 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 y como no me decido pues entonces yo creo que va a quedarse igual todo estoy planeando pues es que por el tiempo por la hora que la verdad es que no me ayuda mucho me puse a pensar si si no era mejor ser o sea subir vídeos grabarlo y editarlo y hacerle porque al final de cuentas es lo que vende mucho eso vende mucho con una partidita un vídeo de 10 minutos explicado resumido y orales para youtube eso vende mucho de hecho creo que era lo que más me serviría desde el inicio sin embargo este hola pepinator buenas 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 noches sin embargo lo que me gusta de los streams es que hablo con la gente saben y si no está así si fuera solo un vídeo grabado no hablaría con nadie y pues fuera de mi trabajo es muy difícil que yo hable con las personas la verdad entonces es lo que no me lleve me dieron a dice maldición me cambias mit signo de interrogación y cambiame más menos ser preparado para jugar a desee aviam me por favor no me quiere cambiar el perrillo no me contesta ni modos vamos a tener que ir warwick este caso es para mí no 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 cómo vamos a seguir warwick que estamos mal esto es league of legends o qué vamos a seguir con un warwick a dt nos banean te aseguro que todos te salen y todavía me dice que darle vean ya me contestó le voy a poner eres imbécil y se fue rey neto min escasme el favor maldita sea me voy a poner por tupic creo que sí que sí maldita sea men jajajaja ya empezamos la mezcla de dinero en la boca como le como como le dices a alguien que si te cambia la línea cuando ya escogí línea y no me contestó tuvo todo el tiempo para contestar me no lo hizo no y deja tú ok vas a jugar bien no llevas rey neto en la mil es que no puede ser mejor esta situación y bueno repi naitor no te hagas manda quesitos en el chat porque necesitamos suerte men necesitamos mucha suerte esto va a valer queso súper rápido fire como estás no debo ni puedo descansar si puedes y si debes bonita noche en fire pepina tor 7 ahí está, ahora sí me duele el pulmón me duele el pulmón gracias por los quesitos ahora sí te ganan necesito mucha suerte ¿por qué te duele el pulmón? cuídate mucho eso sí está grave no es normal cuídate mucho, descansa entonces sí debes descansar ¿qué dices que no? al menos esperaría que estés acostado compro esto y me largo voy a confiar en ustedes vamos a resolver este caso ¿qué pasó? ¿qué dijeron? me van a mandar 5 pizzas no veo el mensaje de las pizzas pero ¿quién le hizo daño a esta mujer? dice no ADC ah ya vamos a empezar ya vamos a empezar este ADC apesta un hambre que asco voy a poner Zaira nárgate de la línea no pienso ayudarte babosa pepinator 7 dice efectivamente largo voy a tener que abrir tu mensaje ahorita ya ya casi pongo mi celular esperen es que como ando comiendo ando en la mensala 238-Bajo-UGUE dice 8am me levanto de 9 a 12 hago ejercicio de 12 a 1 me cambio de 1 a 2 descanso y me voy a la escuela de 2 a 7 estoy en escuela llego a las 7.30 a mi casa llego y hago mi tarea o juego con suelo y de 7.30 a 3 es eso de 3 a 5 juego no hago tarea depende que hice antes he asistir es 238-Bajo-UGUE dice aquí trabajo trabajas aparte de eso ¿por qué? está difícil tu vida de allá vengo de allá vengo de BITSILLO ay pobrecito ay débil débil tú puedes ser lo que te propongas y actualmente ya ya anda anda en el anda de pifa es un infiltrado púnenlo estoy en silla de ruedas y voy a ser el mejor punto de vista ya David no digas eso me sentiría triste ahorita conecto el chat en el celular porque de repente no los escucho porque la música está muy fuerte pero Maradona ya está bien tieso cortense bien mientras no estoy de acuerdo donde está el sonido en el cielo en el cielo no te vayas al cielo vamos a bajarle a esto quitamos esto debajo yo el juego y no pues la regué no puedo porque el chat en el celular twitch 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 mi contraseña tarjeta del banco 911 ahí no anoten mi contraseña dice pero solo voy un ratito le pido un autógrafo al chavo y decirle que ya sé quién es el chapulín y me regreso una verdadera profesional siempre está atenta a su alrededor dice recapitulemos dice se levanta se levanta a las 8 como todo buen chambeador luego de nueva 12 hago ejercicio a la bestia oye pero si él si es un ejemplo a seguir yo lo he intentado y siempre lo veo tú que vas a hacer estar haciendo ejercicio de bitsillo juegas lolcito tú no conoces de eso tú haces ejercicio y no sé le da algo dice de 12 a 1 me cambio la bestia pues que te pones que te pones yo en 5 minutos tengo que hacer todo eso de cambiarme pero que bueno que te tomes tu tiempo si yo hiciera eso la gente diría que elegante pero como no hace mucho tiempo me rendí con la gente y pues ya dije para que me visto bien si no me no me quiero ver bien para nadie no hay nadie ¿saben? me mató pues pues ya no me arreglo me da igual me da completamente igual dice me cambio y me voy a la escuela de 2 a 7 de 2 a 7 es poquito yo también feliz me hasta que me corrieron por ir con una camisa de México de la América de México de la América no 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 seguramente has de tener hasta tu tatuaje de la virgencita David y se llegó a siete y media cállate y juego consolas y de siete y media a tres eso es es eso de tres a cinco fuego hago tarea de tres a cinco de la noche no de la mañana no entendí muy bien eso está complicado el horario el david y un bajo tres dice obvio que eres mi tres a y me ganas de hacerte breves ay pues les diré que yo tuve esa época así empecé los streams con ese horrible horario todo el día me dolía la cabeza todo el día pero no podía superar cosas si gente es bien feo les juro que no he sentido peor cosa en mi vida que no puedo dormir no 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 el insomnio es horrible el insomnio se coma la gente se los juro o sea yo llegué al punto en el que veía cosas ya veía sombras sabes pero pues bueno sería algo monster no pues sí o sea de hecho una persona que admiro mucho que es nisa también tenía ese problema que prácticamente no dormía pero está horrible o sea si estoy esquizofrénico pero tampoco es para ver fantasmas no más bien al revés si existen los fantasmas eso no significa que sea esquizofrénico si me entienden no 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 los fantasmas son reales gente aparte yo soy esquizofrénico no 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 nadie 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 pero un stream en un cementerio toda la noche o no creo estaría estaría chido el día de muertos debe ser digamos así de día de muertos o sea en una casa embrujada o algo así estaría interesante no el menos es quito pero si te roban como que si me roban no sé qué cementerios abren en la noche el día de muertos pero podríamos intentarlo lo que no sé si inflinge políticas de de twitch me gustaría de hecho sí exacto exacto sería un irl estaría interesante no les enseñan las ofrendas o de hecho casi me hiciste chilla pensé que ibas a decir a mi abue esa es la única persona que voy a ver el cementerio del men ya su el david bajo un rl para el bryant también está emocionante la nueva camada antes de que habla este chaval está bien fumado el david no me mató a la madre buenísima buenísima me arden mis ojitos el en directo de twitch en youtube no 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 eso quien sabe que bueno yo no tengo contrato entonces puedo realmente hacer lo que yo quiera a excepción de hacer ese tipo de cosas con facebook porque facebook ni siquiera puedes decir el nombre pero por qué gatito infeliz ventajas de no tener contrato ventajas papu hablan hablemos de negocios corazón 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 pero porque el gatito triste al contrario siente pues no es una bendición verdad pero tranquilo tampoco es una maldición en la vida bajo 3 dice porque yo soy homocóbico pelés pues yo creo que también hay que respetar a la gente que no le gusta no se resuelve todo con un machete todo se resuelve con un machete david así que qué decías como sapiens o algo así dijiste y con gasolina ay dios mío no ese chiste está más fuerte iba a decir un chiste oscuro pero no no te van a banear no me van andale iba a decir un chiste un poquito fuerte pero dije no mejor no es que acabó una temporada de huachicol gente entonces en puebla si aplica lo de la gasolina pero no les voy a dar más de triche sino si me van a banear ese robo de combustible se robaban había mucha gente que se empezó a dedicar a bueno aún se han de dedicar al robo de combustible yo estoy en una cadena de mando adecuada como que si fuiste guantavo el pepinator está dando mucho en muchos se baña en dinero ese hombre no pepinator no pero ya hablando retomando el irl quizás no un cementerio pero les gustaría un irl de las ofrendas a de guadalupe seguramente pero normal bañarse en dinero así el david bajo tres con dinero venezolano bueno quizás sí y retomando el tema de que del baneo no nadie te va a banear este david tiene poderes los cuales no tiene permitidos no puede banear a nadie lo demás no puede hacer de hecho creo creo que él podría cambiarme el título del stream pero le da tanta hueva para hacer lo que él nunca lo ha hecho si te creo a quien baneemos no 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 vamos a banear a nadie no david tío tú no puedes banear a nadie a nadie nadie ni aunque me trate mal y aunque me venga a decirte lo peor no puedes banear los si está insultando a alguien del chat no madrize la útil del y aaaay me lleva la vez nada ya se rindieron a estos arquerosos ven vamos ganando vamos ganando y seguir en rendir son unas basuras unas basuras por favor usen el cerebro vamos ganando por favor diosito ay si le dio que no gracias por iluminarlo el ADC cállate babosa les mentí, de que les mentiste yo conocía a alguien de género fluido como que reporta ADC ah ADC enemigo, eso sí pepinator, te voy a banear los voy a banear hijos de su madre no estén molestando al niño ustedes se creen con mucho poder ¿verdad? nada por antigüedad, abusan de su antigüedad pero los voy a banear me vale que eso es su antigüedad de verdad eh, dice yo sí, hija de su madre ay sindra, ay sindra, hija de tu madre y la sindra me no sabe hacer nada no tengo ulti dejen al niño en paz eh pepina top 7 una verdadera profesional siempre está en la salva no a veces cara dinero en la boca señal de ok con la mano ¿qué pedo con el nocturne? no se metió hace rato yo conocí a alguien de género fluido y este no sabía cómo llevarme con él era difícil era difícil no no decir algo hiriente cada palabra que usaba la tenía que cuidar mucho pues se hace cuenta que o sea en un momento te sientes más de un género después del otro es una situación yo creo que un poquito complicada de por sí todas las comunidades son muy complicadas por eso yo no como no me gusta cómo estoy loco 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 no no estás loco yo sí estoy loco de por sí todas esas comunidades son muy difíciles no es algo que me guste como porque es a veces es mucho sufrimiento y he conocido a mucha gente privilegiada pero la neta no creo que ni el 1% tenga esa privilegia yo creo que no respeto a fenesmi pero tampoco me meto con esas personas pues de hecho está bien yo creo que mientras los dejes vivir porque al final de cuentas no no por ser algo significa que te van a hacer algo a ti verdad es lo que mucha gente no entiende dice yo sí yo sí pensé que a la madre qué pedo hay no sé de repente explotó en la madre y me espante perdón dice yo creo que no respeto nada perdón dice yo no sé de qué hablas yo siempre gano mis partidas siempre 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 yo si pensé que se sentían identificados como agua basta cállate David va a entrar alguien nuevo y va a decir ha de ser bien manco nada más tiene suerte deben de apoyarme gente si yo les digo si yo digo soy pro y challenger desde la beta ustedes digan lo mismo si no la gente va a pensar que soy bronce y pues así no me llevo diosito yo así no me llevo creen que pueda matar al fidel stick maldita Zaira men uy el Varus qué bendición vamos a matarlo qué pedo por qué me eché para atrás ay qué desgraciado men hizo todo para quitarmelo la verdad es que hubiese estado mejor matar al Zed pero no se pudo sí gente por eso no no me gusta como que mucho hablar de eso y también no me gusta como que la gente que lo promueve sabes yo sé que los derechos se deben de promover pero no me gusta mucho eso porque la gente que está en contra de todo eso lo usa para ofendernos entonces yo soy como un punto medio en el que digo sé feliz pero sé feliz tú no busques que los demás te acepten porque nunca lo van a hacer por ejemplo ahorita ya hablando del tema hubo una discusión en el en la cámara de diputados de mi país y pues tú dirías que es algo serio pero pues no sé usan esa tribuna para para cualquier tontería y pues sí se ve embarrada una pelea con con una chica trans y yo sí me quedé así como de ay pero es que porque qué necesidad hay de que de que por una paguen todas y o sea la chica como que nada que ver porque también también le hicieron algo y pues yo entiendo esa parte se estresó mucho y también dijo palabras que no debió decir pero pues no sólo es ella o sea ese vídeo lo van a usar tantas personas para decir que así es la gente para decir que así somos y pues ya eso es lo que me enoja no sabes es que si todas las acciones que hagamos pues es que llega un punto en el que obviamente te enojas y dices cosas que no o sea todos a todos a todos a todos nos ha pasado perras y perros en el cámara de diputados México a todos 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 la madre es que no quiero poner cuál será el menos esperame ahorita lo buscamos pero pues les digo o sea ella también tiene sus razones de por qué dijo lo que dijo el tema no es es el tema es que la gente lo usa para insultar a todos los demás pero mi culpa no es pelés ni es culpa de la gente que pregunta desmizadas hijos de su madre o sea cosas inteligentes eso quiere decir lesmizadas ay gracias gracias los quiero mucho pinche fiddlestick castroso el fiddlestick lo mate lo mate Zaira sea útil este desgraciado no tiene ulti ay dios madres no men no ni a ti me salvé esta madre maldito mundo su ralentización es una locura podría podrías callarte un momento league of legends apta madre el tema es donde se dijo en las cosas donde se dijeron las cosas yo creo que ese es el tema o sea en qué momento o sea en qué posición estás o sea no eres alguien de la calle en razón de género Clemente García cometió con sus gritos violencia política en razón de género tras la violencia vinieron pero les digo o sea no o sea no lo dijo nada más porque si lo dijo porque había un pleito y pues todo se calentó y pues también pero les digo el tema es que también o sea es que yo entiendo yo entiendo o sea llega el punto en el que si te enojas y también así como así como ella dijo esas cosas hubo alguien más que le contestó o sea no crean que nada más se quedaron callados si son bien desgraciados los diputados pero pues lo que me enoja es que gente así pues no o sea no se pare no tenga los pies bien presentes porque ese video se hizo súper viral y no lo usaron de de otra cosa más que para ofender a la gente pues la la demás gente que pedo o sea yo provoque esto no 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 tú no provocaste nada el renekton casi gana le tiene miedo al fidel stick puta madre no pues casi no creo que ganemos entonces eso es lo que caga sabes vete tite vete tite vamos a bailar por eso a mi no me gusta como que meter ese tema saben y hay mucha gente gente que vive de eso literal y es muy rentable muy 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 rentable pero yo no comparto eso porque a mi no me gusta mucho el marketing que hacen con el con esa idea también o sea una cosa son tus derechos y otra cosa es que te quieran vender una camisa con un arco iris eso no es derechos eso es este este marketing o sea te quieren vender eso son ventas no hay más por supuesto que alguien llega diciendo eso y te fundan horrible pero pues yo lo considero así yo lo considero así habrá mucha gente que no le gusta ese comentario y gente de la comunidad pero después de todo la verdad es que meterse con las feministas ahorita está como de moda porque no sé perdieron su causa empezaron muy fuerte la verdad me gustó como empezaron muy fuerte muy no sé me gustaba pero después su movimiento no sé se vio plagado de muchas cosas malas y pues se ensució tanto que ya dejó de tener sentido o sea dejó de tener sentido de forma general que obviamente ellos pelean cosas que que se importan pero no sé se hace viral lo que se hace viral gente una chica con cabello super rojo diciendo buenas babosadas del feminismo esto es lo que se hace viral pero pues hay doctoras o sea si hay doctoras pero aparte doctorados o sea si me entienden hay mujeres con un doctorado que hablan de esos temas y que son serios pero pues esas esas mujeres no dan rating no dan números se volvieron meme ya nadie las tomó se volvieron meme exactamente pero pues yo lo digo abiertamente o sea yo siento que el hecho de que romperan cosas gritaran o sea llegar a esos extremos pues yo lo apoyaba porque pues si se estuvo o sea a mí no me gustaría que mi hija se muriera por un baboso sabes siento que eso si se debe defender y como lo puedes defender o sea si te matan a tu hija a tu madre a tu hermana a tu novia no creo que tengas como que el valor de decir por favor cuando hablas de ese tema saben entonces pues no sé o sea yo sí yo sí defendía todo eso y decía sentía que lo estaban haciendo muy bien pero tienes razón pepinator se volvió un meme se volvió un meme y pues poco a poco se fue perdiendo como que esa llama al final buena pelesmi gracias y gané con unos changoleones pero bonitos y escamó el league of legends no hay cierto pepinito no digan esas cosas y si si lo pasó pues lo siento mucho que las demande ojalá no ojalá no haya pasado obviamente pues 238 mira aquí ganando es neta que le dieron honor al pinche zion 3 13 es de 16 men 16 la jugué muy bien que hacen sus mamawsers que asco men 238 bajo uguu cañasa no no me había percatado de que me salió una ampula en el pie usar botas la verdad es que es muy cansado gente pero ni más la vida me hizo pobre no se pone la chingadera hasta cambiar de juego quiero spamear este no sé ustedes son los los que meten el tema ustedes pidan una pregunta antes de cambiar de categoría fire vas a jugar de by the light o me meto a jugar fornite quiero spamear el fornite porque por las skins dice como quieras pues de querer la verdad es que quiero jugar fornite pero si tú quieres jugar de by the light pues nos metemos a jugar al dvd ahora sí que dime pero tienes 7 minutos para decirme en lo que hablamos de cosas funables él quiere jugar fornite está bien entonces mañana jugamos por este de by the light gente ganamos nuestra partida de lolcito que bendición no me echaría otra pero pues la verdad es que estoy viendo en el oráculo como me va a tocar gente más tonta y no me quiero enojar prefiero llevarme mis victorias y no seguirles la corriente también a ustedes porque la otra vez que le seguí la corriente le di no a una le di a dos más partidas completamente innecesarias ya estaba en bronce uno men y por hacerle escaso luego termina mal exactamente term no no termina mal termina horrible termina horrible por hacerles caso a los changoleones no hombre ese día si termina muy mal empecé con dos partidas buenísimas y valió madres al final copa el metálico oiga me gustaría jugar esas copas la verdad es que si el mucha skin pocas manos ya cállese ya cállese no ves que estoy sufriendo desolado dominación que puse ya mañana jugamos fornite no te tite si tú me dices que quieres jugar devider light en este preciado minuto te quedan cinco minutos jugamos devider light no te agüites pero nada necesito que me digas no te tienes 238 bajo ahorita vengo me corte ten cuidado ten cuidado vamos a darle unas partidas creo que me da tiempo para echarme cinco partidas vamos a ver la tienda de objetos uy el pez gatillo 238 bajo ahorita vengo corre 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 curate 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 ponte escudo ponte placa me decían pies inquietos contagioso ay el cobicho palomitas grande está bueno está bueno en la fiesta eso ya lo vimos que puse escuadrón espero que sí espérame gente me voy a andar muteando porque me voy a cortar mis uñas rapidísimo eso ya Vale, ya vine Todos tienen el micro Hola, ¿hablan? Hablan español, inglés, chino, francés, portugués O no hablan No hablan Uno quiere hacer ruidos Al menos hay Hay rastros de vida Tenemos rastros de vida, gente Bien bilingüe, lesmi Obvio, babu Yo hablo seis idiomas Thank you por los quesitos, pero La veo difícil, sinceramente La veo muy difícil Uy, se subió Lo bueno es que la escuché Uy, madre Quien está tomando el punto No desaparece, todavía tiene equipo Uy, lo escuché Se puso un globo Y todavía tiene equipo Tendría que venir por su tarjeta Vamos a subirlos Porque creo que es un globo Ah, mira, ahí está Hola Hola ¿Cómo se llama, bro? Yo Lesmi ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hombre? Yes No, pero es que yo hablo chino Mandarín ¿Te sirve? No, pero bueno Voy a tratar Arigato Almas Ala Oni-chan Oni-chan Ya sé cuánto te llevo jugando Ya como un año No tanto, ¿eh? No se puede considerar tanto Medательно Me ayo Bien Ay Problema No se nos pasa no van a venir entonces ya me lo he hecho yo me voy a echar el este ok si es que ya está el full como que estás full si te falta no mira antes echando uno corre porque el otro se fue ya valió efectivamente muchachos y lo mató que probar todo creo no cree yo creo que si estaba demasiado lejos chinga me ve el bot desde aquí no no es un bot chale yo no llevo ni una de kill no worry no worry ah es un bot aquí porque los bots a veces tienen ahí bot como que vi un disparo raro como así o no ya tengo enemigos efectivamente hay gente real verdad vamos 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 yo me voy a bajar por aquí voy a explotar esto me bajó me bajó ay me bajó y se va el daño de caída ok oh no se me está vendiendo en internet no puede ser espérame por fa si 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 ya ahí está creo que ya a ver si ahora sí ya me baja el pin ay no ay no estoy soltando cosas uy la zona rayos no me di cuenta pero aquí todavía hay ah bueno uy que bueno que me vine oh no ya estoy aquí estoy en la zona qué bendición corre 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 se dan matando al jefe hay que dejarlo pero el jefe está adentro si por eso si por eso ya tiene poca vida vamos vamos yo preferiría quedarme aquí en la seguridad de la zona qué onda de tu madre si fueron por el jefe qué tryhards vamos vamos con esta cámara vente tryhards muchas gracias pero le robé esto bullevar está muertísimo si ya vi les queda 14 segundos oh no ya vamos no 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 se va a echar un un batequín no manches yo no tengo nada hoy hoy rompe esto y huymanos no tienen con no manches ayuda a la bestia ayúdenme aquí estás todavía abajo si estoy abajo este man no me quiere subir sabe que mala onda es la madre tienen ventas la que me puedo bajar no sé ay creo que sí aquí aquí no voy a abrir o vayan por mi tarjeta de hecho está mejor si te mueres la verdad la madre ay en la madre luego nosotros trabajos a charlar dónde estás en la madre dice este está abajo ahí ahí no ves en las esteleras ahí justamente ahí estás aquí sí más enfrente más enfrente a la izquierda ahí ahí agarra todo agarra esa dorada por el sprite porque te va a ayudar la vas a lanzar abajo de ti ay es verdad te da movilidad no sé no sé váyanse 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 por ahí por la tirolesa de que estaba atrás rayos ya fue muy tarde sí ya y el otro está buscando con qué curarse chale y para ayudarlos todo subir no 8 6 5 4 2 y ya se murió por no ayudarme no es en serio me fui al revés las petróleanas ay qué bendición échate el otro el otro ahora te echa ahora te echa el no creo ala yo soy nivel 88 eres 85 casi no ya vamos por el mismo nivel si o no te recomendaría que te que me revivieras en bastión bueno si yo recomiendo o veme a curar otro lado por ejemplo un rayos acá boinas boinas hay un bricolín 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 pero no ya no voy a seguir en el aire en el aire en el aire ahí no no subete subete con ese subete con ese ahora sí vete con ridito con ridito vamos buena lo más cerca yo te recomendaría que te fueras a la zona buena eso es lo que tienes que hacer ¿no? yo te iría boinas boinas ya llegué ya ya estás fuera de peligro ahora ya nada más me falta revivir ya nada más falta que me revivas ahí en la gasoliendera ahí ahí y lo bueno es que hay un slurp creo ahí si hay un slurp ya las vamos solo que nada más necesito de bajas oye los dos se murió hasta donde estabas ay na en la nieve en la nieve ya se salió ya se salió nada por escuchar espérame 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 de hecho rápido 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 ya voy vaya a romperlo let's go ten para que tengas movilidad ah sí gracias déjame hecho esto déjame darle este compre de aquí yo necesito una escopita oh una escopita genial creo que hay gente aquí sí por ahí no sé bueno se llego acá 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 sí ya lo vi 21 bueno lo voy a intentar dar con blanco ay ya te lo pasé cuídate pepinator que te vaya muy bien bonita noche oh no ya hay más bonita noche pepinator que te vaya muy bien bonita noche bye bye thank you 23 1 está súper muerto este papá 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 ok de mí no se van a escapar bro uy se dice muy bien madres retiro lo dicho y cuando se va a intentar pepinator pero la verdad está difícil dice que entra y les dije que iba a estar difícil oh no no sé dónde está pero bueno subo no lo escucho acá está afirmativo se murió se murió vamos se murió se murió de caída jejeje uy muchas gracias por todo tu loot oye acá hay un cohete eh espérame va déjame busco movilidad primero para ir acá está la gente ahí voy espérame ¿dónde estás? uy estoy muerto ya te llegué no me marco ay qué asquerosidad con que me marco what the fuck yo lo vi efectivamente no no tranquilo no 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 hoy no dice orquimán efe hola orquí neri ochenta y cinco hoy no me tengo que ir hola neri como estamos bonita noche orquí la verdad es que estaba muy difícil desde que empezamos dice ánimo rayos es que yo no sé por qué quisieron meterse a fuerzas por la llave se murieron dos y nada más pude agarrar una tarjeta entonces afecta mucho pero don't worry don't worry no vamos a pesar de las malas decisiones vamos más o menos sí no te gastes eso no te lo gastes sí necesito curarme ahorita que hay otros ahorita necesito que se vayan rápido para ir quizá por tu tarjeta tienes un palo de gol está bien chido ya recargaste uy ay me acabo de meter un sniper de donde hay no no tengo que ir no pero no me dejes ahorita voy a ir rápido por tu tarjeta voy a intentar no tienes curas no pero no tienes curas no te arriesgues si no tienes curas no vayas ok raios estoy escuchando cosas ahorita voy a intentar grabarla ¿te quedas? tú dale tú dale ok ok ahí hay curas hey sí no te vayas a levantar siga agachado siga agachado siga agachado recuerda que tiene un franco no creo que me vayan me puedan me puedan haber seguido tengo este no creo que avancen tan rápido ¿no los puedes franquear desde ahí? sí ya vio mira sí dale dale esto puedes tranqui tranqui creo que te están viendo uy buenísima 275 está un toque si lo tiraste es que no salió el mensaje no si salió creo ya lo curaron recuerda que él también tiene recuerda que él también tiene y la diabla se bajó hey la diabla ah no ahí está la diabla no ahí está ay dios mío madre yo te doy eso otra vez yo te doy eso otro a la bestia es muy bueno no me corre el coche no el coche no el coche no 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 me voy a poder le a este tengo que aprovechar estas pocas balas no hay curas ahí voy a intentar ir hasta allá no oh sí 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 puede ir sí puede ir corre 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 claro ponte el que te da un la chaves oh 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 mi madre me acabé de inventar uno sí no llegaste ahorita ahorita llegó rápido voy a intentar llegar necesitas refletrar cofres oh no ya tengo gente aquí ya tengo mucha más gente bueno ay genial ay qué bendición pero no es suficiente no es suficiente no es suficiente lo que voy a matar aquí cierro uy si eso uy no te dio cómpreme escuche pasos ey sí 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 quién sabe que estás ahí ok sí pero no sabe que voy a poder hacer esto tranqui 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 porque mira inténtalo inténtalo es que no tienes mucha vida confía confía ve a la fogata confía confía no no creo confía confía simón ahí anda franquealo franquealo ya es lo que estoy diciendo espérate buena 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 no quítate de ahí ya es lo que hice hello bestia me voy men lo van a levantar no podrías aprovechar mejor a matarlo voy a tratar de ir primero a zona con franco no ya lo maté ya lo mataste sí ya ya me apareció entonces franca la diabla desde ahí un botequín un botequín me lo voy a llevar por eso son dos genial escóndate men escándate espérate porque ya escandieron aquí hijos de su madre o no hay otro pero a ti no a ti no te vieron a ti no te vieron sí ya vi ya vi lo voy a intentar curar no te va a quitar de 5 la zona men no sí ya valió no no ya no en segundo lugar te invito a mi grupo vale me he hecho tranqui ok seguir con el mismo equipo vea ah no bueno al menos hicimos el intento ¿no crees? ya no me daba darle listo entonces me regrese al lobby voy a aceptar a un amigo dice cuántos más te vas a echar un 3 3 oh con qué skin de superhéroes hola pouches hola 3 te vas a entrar ok ok a la que tiene tu amigo también la tengo tengo la yoltara y a la no me voy a jugar este escuadrones ahora sí que si quieres si no pues yo me despido si la entras si dale pues no tengo con quien jugar además oye pero por qué si eres bueno porque tomaste la decisión de ir por la por la llave no entiendo porque dije a lo mejor de esperanza de que hay un como como ya un jacu que es grandote y te lo tomas y te cura el 200 nombre max pero ah si vale tú intenta tú intenta lo nary si puede si no no pasa nada estamos ya ah no pero tenemos malas noticias nary voy a descansar el lunes y el martes acaban de mandar el horario de mi chambiación o sea vas a poder jugar voy a tener stream largo el lunes y martes lo bueno es que llevo a las 2 de la escuela ay yo llevo a las 6 a la bestia a la bestia 6 ya voy a la bestia vamos al solar no ¿qué? lo haces le desea un feliz cumpleaños al conductor no sabía ahora si saludas al conductor sale que yo tampoco sabía hasta que un día le di gracias y Pero apareció así Y yo se como de que onda Hasta que me dijiste Que era cumpleaños De Fortnite No me había fijado Vale vale Desconecto este Dice Yo llego a las 8 Pues si quieres hago stream más tardecito Para que te alcance a jugar Les di lo bueno es que hoy si me van a dejar dormirme tarde Ah es viernes verdad Si Que es globos Que bendición No que bendición Para los niños Pues no que a ti también Ayuda Me llegó un squad Ayuda que me haya llegado un squad Ay no acá hay otro pa Mamá Mamita mamuna Me dejaron a 23 De vida ¿Qué hacen hasta allá? Les mi ¿Por qué le pusiste Cero construcción? Por tu culpa Casi me matan Gente Necesito que me ayuden Ya maté a 3 Ya voy Ya voy Ya voy Hola les mi No creo aguantar No creo que va a aguantar Yo estoy cerca de ti Yo estoy cerca de ti ¿Cuánto mía tienes? Yo te vi Ya te vi Yo te vi Me quedé sin valor Yo estoy disparando 19 Esa crack Buena Uy casi me matan Thank you Thank you Estoy buscando curas Sí Ah curas Mira Ocupo Ocupo Toma Les mi Tengo curas Ah Yo también tenía de esos Pero bueno Sirve que son para mí Ok Ya tienes este Escudo Yo Yo no tengo escudo Pero Pero si tengo puesto Está cerca el El chango El chango Ah Muy cerca Yo quiero un chango Les mi Está ahí Está ahí creo ¿Ya lo vieron? No No pero creo que está ahí Voy a intentar ir Lo escuché Lo escuché ¿O quién fue? Yo tengo un globo Estoy atrás Ah que que Buenas Se me hace que si está acá Cuidado Sí Hay que llegar entre todos Ah este Max Yo tengo las skins que traes Y A la A la que traigo puesta Es la misma No ¿No es cierto? Sí Creo que sí No Esta se llama Yoltara Y la otra No sé Ah sí Cierto Sí Una es de pelo largo Y otra es de pelo corto ¿Ya lo encontraron? No Voy a subir a los aires Voy a subir aquí Eso La lechuga No te cura nada ¿Quién quiere venir? Lo más probable es que esté por allá Ah mira hay una pambla ¿Qué es? ¿Qué está ahí? ¿Qué cosa? Mira ahí hay gente Voy Voy a intentar llegar ¿Y eso qué es o no? Sí ¿Qué? Algo que dijo como batalla campal O no sé qué dijo Oh no Sí ya tengo uno 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 Písale pouches Písale 18 18 18 Oh no bro Oh no Aquí me despido creo Oh Pa 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 Tengo una idea No es cierto Bájate No aquí no te despides bro Mátalo 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 Ese es el del contrato Bueno pues ni modos Nery No pasa nada ¿Me comien esto? Gracias por intentar Aquí hay cosas Aquí hay cosas Se las comieron todas Thank you por intentar Don't worry No te preocupes Don't worry No worry Don't worry Tengo seis balas Aquí hay gente Normal Aquí hay gente Hola Una óptica Una exótica Una exótica Me tocó en uno de los ¿Cómo se llaman estas cochinadas? De los cofres O no sé qué son Gente no Vayan a abrir la bóveda Aquí tengo otro No Oh no Me estaban disparando Oh no Acaban de matar ¿Y es que por qué lo pusiste en? Cero Cero construcción Ahorita lo cambiamos Ahorita lo cambiamos tranquilos No es que el aes mí Solo le gusta jugar este No sé si es porque hay puro traigar de batalla campal O O es porque no le gusta Yo nunca dije eso Yo juego lo que quiero Ok entonces ¿Ahora jugamos batalla campal? Sí Pero pues es que ustedes no lo piden Ah ahí tengo un cabilein Acá tengo un cabilein Lo vi Lo vi Vayan por mi tarjeta Por favor Bueno si pueden ver ¿Dónde estás? Abajo Oh no Ajá está abajo Ay ahí Tú la ves Me tronaron Me tronaron un escopetón malo Me tronó un escopetón en media cara No es que son escopetas y espadones La verdad No Ahí está Eh Tengan cuidado Que se van a matar loritos Friend Ay que pedo Estoy Caminando hacia la Hacia donde voy Ahí Eh Loritos Loritos Alguien que me ayude Voy 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 Tranquilizados Y el lorita más pensando en Lemi Vayanme a curar por favor a enfrentito Va a chistar de moverte Ahí lo gana juego puede curar más rápido Vayanme a curarme o lo que sea No yo me tengo que curar Pero Esto va a ser un curado intenso Va a chistar de moverme 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 ¿Un control que? Un contrato Un contrato Un contrato Ayudanme a curarlo Ayúdanme 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 A curarme Eso Precis A u chist Tu man con El contrato Hola Oscar si puedes jugar Pero ya no mas me quedan dos partiditas Y que métete en FA ¿Por qué? ¿Por qué nada más dos? ¿Porque tengo que minir? Oh ya Ok ¿Qué hago aquí? Yo que hago aquí No No ¿Qué hago aquí? porque tengo que vivir si no sabían lo que me salió en un regalito está horrible pautista que hablas es algo está horrible como de que no va a estar horrible porque más cerca es la mina te preocupes en el taxi ya me contrataron bueno pouches son 200 pesos para que le paguen 200 dólares y hoy ese bajo el hijo del maíz y no me pago vamos a atropellar lo de sales pouches nosotros ahí te voy porque tienes que pagar tus deudas no te hagan que hay gente o no cómo quisiera que se pudiera construir nos vamos de lesmí donde hay según ustedes señor no hay este bot es el bot es el bot qué maldito ay no se bot si da miedo como esta cámara queda a la madre que pero te espanto no que muy horrible no 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 vamos a abrirla vamos de pente pente y con que la van a abrirse en construcción a esta cochinada ya la quité ya la quité tenía de esas bombas abren la bóveda yo tengo también el pico que traes más tranques tranques pouches qué no es competencia un ataque no contrato robado lo que justo estaba pensando dije nos van a robar el contrato ven por qué no hay curas si hay si hay bueno escudo perdón yo creo que me llevo esto vamos a cambiar esto vamos a ponernos esto Oscar estás ahí Oscar se ha ido se ha ido Oscar yo sé que no igual igual ya tengo esta a ver si está ya se manifestó si vas a entrarle a jugar dos partiditas aunque sea y salimos como el papacho sabía que este bote vendía esto maldita voz con que quieres pelear oye te vende balas le doy dos balas y hasta muerto dice si estoy no pero digo si te vas a echar dos partiditas aunque sea métete métete dile que hola dice yes pero dilo en chino mandarín porque no sé hablar español no se habla hablar en español si ya estoy esperando a ver ahorita vale vale entonces me voy a apurar ahí hay gente no salvelo pobre de los frenzos vamos 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 no pero tan tan rápido no niño son tres está muerto está muerto uno pauchi ¿dónde estás? ayuda ayuda estoy ayudando pero de lejos buena muerto uno buena a la madre es mi nocta mi pistolita no servía que no sé qué a su madre qué pedo desde dónde me dio ah era atrás espérate pongo por ahí no me morí recogí a mi tarjeta anda aquí se muere el plátano se muere el plátano levantenlo se muere cinco cuatro adiós muerto muerto voy a por su tarjeta ya vine ya llegué ay no me toque curar no estás Oscar que son bien feos ah no si está ay no hay una maldita cámara me van a matar ahí arriba ahí arriba no hay plata no se fue no hay una cámara ¿qué quieres bro? ah ahí hay uno ahí hay uno Max ahí es lo que vi sí 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 vi me voy me voy no ¿cómo que te vas? vámonos a la zona vámonos a la zona no es que ya me gasté el ariete no manches cómo está eso pícate la arma del 3 no sirve para nada no ¿por qué? está bien horrible esa arma también intenta curar gente que opinan a ver pon ¿cómo se llama? oh genial vayan a curar no este es febrito inmenso un poquís un poquís chis ¿cómo se llama esa arma? la persona es ilenciado ¿entonces qué opinan? ¿está fea? ¿muy horrible? ¿o espantosa? buena ¿cuál 218? es nivel 219 es que el poche le gusta mucho Fortnite no manches ya ni yo que soy tan viciado hay niveles más altos sin comprar niveles es que lo olvidé es que el poche tiene mucho dinero es ricky ricon y se compra niveles qué mentiroso es y se baña en oro también acá está ¿no? muerto buena cerró aquí se mata los vistios crea míticas y todo se pana sí yo venía vámonos a la zona yo diría yo igual dice Oscar que le regales una skin de chill ya que eres te bañas en oro no tengo pavos niño tengo 150 ya me los gasté todos en el kill si tienes para tus si tienes para tus este niveles para tus niveles también tienes para las skins no te hagas no me compro niveles ay yo quiero pizza guárdame pouches sí ahí te dejé ay ya se metieron 5 sí es sí sí mi amigo no me va a morir no me va a morir Dice que sí, entonces sí te la vas a regalar, la skin. Que no, porque no tengo pavos, tengo 150. Dice que sí, porque es rico y le alcanza para unos pavitos. ¡Ay, qué mentiroso es! ¡Qué mentiroso es! Yo escuché que sí, yo escuché. No es cierto. Dice... ¿Quieres que te envíe una foto de que tengo 150? Nah, el pouch es inhumilde, se compra niveles, pero no regala skin. ¿Qué? ¡Que no me compro niveles! Lo hace a mi mamá. Acúzalo con tu mamá, Kiko. Yo le voy a decir a tu mamá que te quite el control y que te pongas a estudiar medicina. Medicina es un buen... Te recomiendo medicina, también es muy bueno. También química. ¿Química? A mí no me gusta la química. Siempre se me hace muy difícil. No, menos. Sí, pauchis, tienes que ser médico. ¡Eh! ¡Max, me das el smash! ¡Ya lo suplico! Sí, ahí está, ahí está. Si le doy un uno, me lo maté a uno. Con el sniper, ¿cuánto fue? ¿Cuánto he tenido buena batería en el sniper? Oigan, quedan bien poquitos, ¿eh? Sí. Yo tengo 15 y yo con el smash. ¿Cuántos kills tienes, Max? 5, ¿por qué? Ah, yo también tengo 5. Yo también tengo 5, gente. Vamos empatados. No, tienes 4. No, tengo 5. ¿De qué hablas? Entonces... No, entonces este... ¿Cómo se llama? Este Max tiene 4. ¿Yo? Ajá. ¿Por qué? Porque son 14. Pues sí, yo. No, 5. Ah, 14, 14. ¿Hay alguien ahí? Ya había uno. Ah, sí. Sí, aquí. Es un paname igual que... No, son 2, ¿eh? Son 2, son 2. Uy, no, yo paname casi me lo mato. Y esa pelotuda me mató, creo. Ay, lo mato. Sí, no, ahí hay otro. Ayúdame, 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 por favor. ¿Tiro el Smart? Aquí arriba, súbete. No, 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 no. Ven a subir, ven a subirme. Ven, ven. Sí, vamos. Eres buena. Eres bueno, eres muy buena. Cúrame, cúrame, eso. En eso andamos. Uy. Ay, casi les dan. Vámonos, 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 vámonos. Ah, fuga. Corre, 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 corre. Sí, échalos, échalos, échalos. Ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo. No sé por qué, pero en algún momento gasté mi... No, yo me voy a quedar en la tormenta. Me voy a quedar, ayuda. Y la tormenta quita la... Ay, aquí hay un manejite. No, yo me voy a quedar en la tormenta. Ayúdame. Ay, no, es Smash, Smash, Smash. Quítate, quítate, quítate. Quítate, Smash. Ahora sí se va, papu. Muerto. Ah, me tengo que curar. Estoy muerto. Me tengo que curar, si no voy a morir. Ayuda. No. Me estoy curando porque si no, me voy a morir. Me comenta nada. Me voy a quedar sin lembraje. Vete con nadie. No, ¿por qué? No. No puede ser. ¡Lesmy, ayúdame! ¡Lesmy! ¿No tiene escopeta? ¡Lesmy! ¡Lesmy, ayúdame! ¡Lesmy! Vete ahí, vete. No, te pasaste, Lesmy. Te pasaste. No. Déjalo. Regalo, 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 regalo. Espérate, porque todos estamos vivos. También hay que... No, 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 no. No hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. ¡Lesmy! ¡Denunciar! Oye, cuando te quedes en San Luis. Dice, cuando te quedes en zona, si uno de tus amigos tiene Smash, que te lo lance para que te mande volando y no te haga daño. ¡Híjoles! ¡Hola, Tiago! ¡Hola, Esmy! ¡Denunciar! ¿Por qué me vas a denunciar, Pouches? ¿En qué me perdí? ¿Eres Smiller, Tepe? Sí. ¡Ay! ¡Qué mala suerte! De hecho. Y te mató una chuli. Y te mató una chuli, bro. ¡Qué mala suerte, men! Lo peor de todo, que era una chuli. ¡GG! ¡Órale! La vamos a cargar. Reclamar. Max, como te dije hace ratito, me iba a echar otra contigo. ¿Vale? Lo voy a echar, este... dos partiditas con esta gente, ¿vale? Nos vemos, Max. Un gustazo. Bye. Cuídate. ¿Vale? ¿Vale? Vale, pero igual me conecto anoche. ¿Vale? Ok. Nos vemos, cuídate. Nos vemos. ¿Vale? ¿Vale? Igual. ¿Vale? 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 El chamaco quería con construcción. Así que pa' que no chille. No quiero con constru... Y vamos a jugar clasificatoria, ¿eh? Así que más... Más les vale estar preparados. Vale. Hola, hola, Oscar. Rayo. Otro cochino segundo lugar. Bueno, mejoramos. Ayer fue cuarto lugar. Sí. Y hoy andamos en el segundo. Dale listo, dale listo. Viste, ¿cómo no juegan clasificatoria? No. Es lo que menos jugamos. Hasta los creativos los jugamos. Pero la clasificatoria casi no. Oh, me puedo comprar skin, es verdad? La verdad es que... ¿Ya viste que salió el lote de Yoda? ¿El lote de Yoda? Yoda. ¿Yoda? ¿Cuál es de Yoda? ¡Giovanni! ¡Giovanni! ¡Giovanni dos santos! ¡Ah, Giovanni! ¡Ah, Giovanni! ¡El pez gatillo! Soy el youtuber. ¡Giovanni dos santos! El pouches me saca 10 niveles, dice Oscar. Es que hay que echarle ganas al juego, Oscar. El pouches sí le gusta, es adicto. Miren mi mochila de feliz cumpleaños. ¡Giovanni dos santos! 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 ¡No manches, POPCHI! ¿Qué? ¡Es demasiado! no me voy a demostrar cómo se construye no sabes que no sabes no estás a ver pero con su tiempo pero no tengo nada no me se fue evitando para que no sabes hacerlo así de rápido créeme que tú no sabes 10 vamos a caer pero ya están pidiendo hasta ya la versión brutal yo digo que la granja una granja que hay puro trabajar si juega bien el chamaco si juega bien aunque de repente se altera quién será quién será no sé qué hago de hecho el post y nos regaló un clip maravilloso porque ganó la partida y el pouch es bueno nos regaló ese clip buenardísimo rayos que hay mal por lo que y algo oye esto es bien injusto porque te salió eso what the fuck y no manches estuvo bien roto y no mataban al otro a ver dónde están cerca lejos ahora está bueno y estoy agarrando materiales porque si no agarro materiales y aquí agarrando materiales coaches van a tomar el punto la bandera córrele 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 no no lo están tomando y ahora sí ahí me vio maldito y justo me salió un plan cobró y no hay mucha gente de cuidado no que asco creo que 50 de vida y no me di cuenta que tu tarjeta creo que estaba ahí luego luego denle paciencia denle paciencia ya vendió su ubicación pero creo que tiene una estrategia 30 40 y 4 con los que jugamos son gente de rango metal 2 x no ya saben dónde estás pouches ponte la 1 ponte la 1 hay alguien ahí a un chisne seco necesito que sea que es el modo traijar 0 le salió en una caja de regalo la verdad es que tuvo mucha suerte a mí nunca me ha salido esa es arma sólo te sale si pones dos llaves en las cajas hace que tuvo mucha suerte pauchis nuestro tarjeta y a mí también me tocan bien cosas bien horribles en los regalos las tarjetas las tarjetas no hay pero es que compro el ford me y te por eso le sale eso jaja aunque las tarjetas ¡Tarjetas! ¡A la madre! ¡No, ya hay otro! ¡Miradlo! ¿Cuántos segundos les queda? ¡Opchis! ¡Déjalo y ve por las tarjetas! ¡Puta! ¡Es bueno! ¡Son dos! ¡Ya valió madre! ¡Es que es clasificatoria, gente! ¡Esta gente no son bots! ¡Me han de haber bajado! ¡Tanto el esfuerzo que había hecho! ¡Para que Nesmi no se fuera! ¡Ay, chale! ¡Eso sí tuvo feo, eh! ¡Oscar, cero, uno! ¡Dice! ¡Dime a Pauchis que si me regala una skin, soy try and jaja! ¡Oscar! ¡Y adito 30, cero, cuarenta y cuatro! ¿Otra? ¡Dice! ¡Otra de clasificatoria! ¡Está bien! ¡Y adito 30, cero, cuarenta y cuatro! ¡Dice! Y ya está Nesmi Yo les dije ¡Ahí caen puro try and jaja! ¡Ustedes no! ¡Eso es mentira! ¡Estuvo muy horrible, eh! ¡Ahí caen puro try and jaja! ¡Tiadito 30, cero, cuarenta y cuatro! ¡No son tan buenos como en Brasil! ¡No son tan buenos como en Brasil! ¡Tiadito 30, cero, cuarenta y cuatro! ¡Dice! ¡En Brasil te hacen dos mil ochocientos veintiocho torres y se la viven! ¡No he jugado en Brasil! ¡Me morí dos jaja hackers todo lo que duramos! Uy, creo que sí me dio tiempo ¡Me morí dos jaja hackers todo lo que duramos! No sé si es cierto eso de cambiar de servidor O sea, si de verdad Sientes mucho el trancazo Porque dicen que en Estados Unidos El nivel cambia demasiado Pero la verdad es que no sé El único servidor que yo he tenido un cambio en un juego Es el de LOL Y yo siento que siguen jugando mal Sinceramente Y no es por ofender Pero sigo pensando que juegan mal En el caso de Fortnite Pues no sé ¿Sabías que si dices hola, saludas a una persona que no rompía el sistema? ¿Sabías que si dices hola, saludas? No sé No creo, no sé ¿Quién sabe? Bueno, te diría que mucha gente americana juega Fortnite Y no gente, niños O sea, de verdad Hay mucha gente ya grande Que le gusta el juego la hambre es que las comunidades en américa si son muy grandes muy grandes es una pequeña desventaja para los latinos en brasil están los que dominan el joystick les gustan más las consolas son muy populares entonces porque pedí la ciudad mega y voy a caer hasta acá bueno pues ya que voy a caer en la autopista yo creo por escudo la madre no me va ni chance quien cayó conmigo nadie a no oscar oscar ven donde estás y la madre lo perdí bien vamos a curarnos de una donde cayó pouches a la madre uno cerca de la granja y el otro en asentamiento un madre armas 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 y parece que estemos jugando clasificatoria todos se fueron por su lado échenle ganas porque es mi última partidita estar increíble quedar en los primeros días nombre un arma bien horrible ya tengo es decir fue mi celular donde estas pouches te veo cerca pero no te ubico le doy este con el diábolo tomate estos en file mientras te he hecho los sorbetes en nuestras madres y te vas a vamos con diago acá hay un bot o no no creo que no antes había un robot en el tipo chis vamos a la ciudad negra no nos alcanza es pues entonces si encuentran al bot del ley de una hay que abrir la bóveda no serviría mucho no 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 hay que abrir la limpa vamos 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 gente por acá si ay dios no hay dios se volvió la cámara aunque si quieres algo córrele a ver qué hay de bueno puta madre no hay nada bueno me las masas verdes de pases de lanza no hay nada pouches ni un arma azul ni siquiera me lleve necesito oye esos fueron disparos porque sí cuidado es que no hay nada bueno voy a pedir un contrato y yo agarro un 800 no friegues que troll me me caí mirando en contrato y con el diábulo un manchito es neta que no me van a dar una arma azul que pasan cual trombo al trombo un poquito chueco ay en la madre ahora sí que diferencia el diaguita elegante ya me marie quien te manda quien te manda y quería ir por estas madres no sé para que agarro recursos ni los voy a usar vamos a intentar usarlos ay es neta no es que bien porque están dando puras basuras en este lugar es que caímos yo creo que porque nadie cayó acá que comience la fiesta voy a llevar esto mejor quiero el cuerpo pistola no el post y un basado logoterapia poder de pez la velocidad de nado no y no sirve me puse lo del pececito y te la velocidad en el agua oigan el contrato está bien vamos con la cápsula y en la madre pinche coche mail y me puse el autoterapia y no puede ser tan chiquita no vale, o no se como tiran mavos pero bueno niños esto, yo se que se ve mal un dinosaurio montado en otro dinosaurio pero no es lo que ustedes piensan ya casi eh, y esto es legendario esto es legendario es legendaria no, yo me aprovecho y agarre casi y talmente, absolutamente todo amigos ven, todo está dorado ven, está todo dorado no, ya solo hay esto y eso ay, pinche aire menos buenas no puedo oigan, pueden ustedes quien puso esta madre o sea, así como que todo dorado, no eh ven y modeme algo morado oigan, no mataron a mi dinosaurio, si como que no hay oigan yo todo el mundo está dorado y tocar ocho veinte a esta pues puede ser bien oigan y si vamos para el contrato y hasta cerca eh miren yo lo puedo esconder aquí Oigao I biography a ti aquí mi aquí m ok y yo no me importa te dije que te esperaras donde está arriba hoy sí no maldito yo maté a uno no puedo agarrar la tarjeta otra vez para que se va solo gracias es que aquí todo es el mundo es libre hacen lo que se les pega la gana ahorita lo salvo tranquis no ya valí que eso voy a intentar agarrar la tarjeta y lo revives maldito batura me no vieron que tan cerca me quede me quede a nada la tarjeta dijo que tengo un ser definitivamente la clasificatoria no es lo mía bueno quedamos anoche haciendo casi nada no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Tiaguito 30044 Dice Lo malo es el lag y FPS que me da en el server Tiaguito 30044 Dice ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dino dance, 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 oscar 01 dice pop nemo pop nemo pop nemo pop nemo tiaguito 30 0 44 dice not like this not like this not like this tiaguito 30 0 44 dice bohaio glitch cat botella new record new record skip 4 tiaguito 30 0 44 dice bohaio o guión bajo r dinodance svp dice oscar 01 dice bye tiaguito 30 0 44 dice family man por los artis atime fal cr y lion of kiaranis trifle alt my avatar bob bones dark knight white sorcerers kebastets chas ches v perice pica ramen tiaguito 30 0 44 dice ex